De la misma manera, Pinal relató el momento en que conoció a Luismi y reveló que ahora quisiera conversar con él, aunque eso no es algo que le quite el sueño, no una plática, sino hablar de, muchas cosas. No hemos podido y pues no hace falta porque lo quiero simplemente porque es el padre de una nieta mía que es preciosa, porque la Misel es una niña preciosa, ya con eso que me deja, ya no me importa lo demás. Previo a esta confesión, la actriz contó el momento en que conoció al cantante. Yo lo conocí una vez en un restaurante pasé por ahí y me dijo, yo a ti te conozco, fue hace mucho y le dije, yo a ti también, dijo con una gran sonrisa. Manifestando que ella no ha visto ni verá la serie del padre de su bisnieta Misel, es como la actriz deja en claro que prefiere enfocarse en lo bueno de la relación que hubo entre Stephanie Salas y Luis Miguel.